El vuelo 1-1-1 de Swissair salía de Nueva York rumbo a Ginebra. Ah, este. Los pasajeros se disponían a disfrutar del vuelo. Ni los pasajeros de primera ni los de turista se podían imaginar que algo iba mal. Cuando se cortó la electricidad en la cabina, parte del pasaje empezó a preocuparse. No hay nada de qué preocuparse, vamos a aterrizar en breve. Pero en la cabina la cosa era diferente. Oí una alarma del sistema maestro de alerta, pero no tenía ni idea de qué podía significar. Los intentos del piloto por controlar el avión no funcionaban. Pocos eran conscientes de que les quedaban solo unos minutos de vida. Los desastres no ocurren sin más. Son provocados por una cadena de sucesos críticos. Revelaremos las pistas y repasaremos esos últimos segundos catastróficos. Segundos catastróficos. Fuego en la cabina. 2 de septiembre de 1998. Golden's Bridge, Nueva York. 4 y 46 minutos de la tarde. Ray Romano, padre de tres hijos, se preparaba para irse de viaje de negocios a Europa. Lynn, ¿has terminado ya, cielo? Estoy terminando. ¿Ya es la hora? Ya es la hora. Le acababan de hacer socio en la empresa de contabilidad, donde había trabajado toda la vida. Era un hombre bueno en todos los sentidos. Hasta la semana que viene. Llama, por favor. Por supuesto. 7 y 45 minutos de la tarde. Hora de la costa este. Aeropuerto JFK de Nueva York. 215 pasajeros embarcaban en el vuelo 111 de Suisseur, dirección a Ginebra, Suiza. Te quiero. Ray Romano iba en la fila 9, cerca de la parte delantera del avión. ¿Tiene billete? No. ¿Se va a sentar contigo? Sí. Pues muy bien. No. Consegui. No. 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 Ah, este. Gracias. 9 y 10 de la noche. A los 52 minutos de despegar el vuelo 111 de Switzer, se encontraba a 33.000 pies de la costa de Nueva Escocia, Canadá. ¿Puede soler algo? Vuelo algo por aquí. Pero no sé de dónde viene. ¿Va todo bien? ¿Tú hueles algo en la cabina? Huele un poco raro, pero no es en la cabina, seguro. Es... El aire acondicionado, ¿verdad? Sí. ¿Y si pintas el cohete? Voy a pintarlo de rosa y morado. Gracias. Perfecto. 9 y 13 minutos de la noche. ¿Tienes planes familiares? Vamos a salir a navegar al lago Zurich. Ah, sí. Estupendo. Esto no tiene buena pinta. Mira. Ninguna buena pinta. El capitán Zimmerman decidía aterrizar para revisar el avión. Swissair 1-1-1-1. Emergencia pan, pan, pan. Tenemos humo en la cabina. Solicitamos regreso inmediato a ubicación conveniente, como por ejemplo, Boston. Control de tráfico aéreo le comunicó que el aeropuerto de Halifax estaba mucho más cerca que el de Boston, a tan solo 122 kilómetros de distancia. ¿Prefiere ir a Halifax? Afirmativo. Vuelo 1-1-1 de Swissair. Preferimos Halifax por nuestra posición. El aeropuerto se preparaba para un aterrizaje de emergencia. El humo había desaparecido. Pero los pilotos querían revisar el avión. Se pusieron mascarillas de oxígeno como precaución e iniciaron el descenso. El capitán ha activado la señal de cinturones de seguridad. Tenemos un problema con el aire acondicionado que tiene que ser reparado antes de continuar el vuelo. Nos vamos a desviar al aeropuerto de Halifax, Canadá. Centro de tráfico de control aéreo de Moncton, Nuevo Brunswick. Miré rápidamente el radar para saber dónde estaba el avión. Y calculé que estaba a unos 20 minutos del aeropuerto. El trabajo de Bill Pickrell consistía en guiar el avión de forma segura hasta Halifax. Tenía que ser una operación bastante sencilla porque estaban más o menos en línea recta para el aterrizaje en ese momento. Swisher 111, buenas tardes. ¿Vector de la pista 06 de Halifax? Sí, el vector 6 está bien. Repito, el vector 6 está bien. De acuerdo, se aproximan a la pista 06. 30 millas para el límite. Necesitamos más de 30 millas. 111 recibido. Giren a la izquierda hacia 0130. El avión estaba a demasiada altura para aterrizar en Halifax en la primera pista sugerida. Por lógica, a esa distancia del aeropuerto, el avión debía estar a 10.000 pies. Pero el avión estaba aproximadamente a 20.000 pies o un poco más. El avión serpenteaba en su descenso. Swisher 111, ¿me puede decir el número de personas que hay a bordo y la cantidad de combustible que queda? Recibido. Tenemos que descargar algo de combustible. ¿Podemos hacerlo en esta zona durante el descenso? Reaccioné girándome a mi compañero y diciéndole, oh no, tienen que descargar combustible. Y luego inmediatamente comprobé dónde sería seguro hacerlo, pero sin desviarnos de nuestra ruta al aeropuerto. Pickerel sugirió que descargaran sobre el aeropuerto o que avanzaran un poco más y lo dejaran caer sobre el océano. Los pilotos se decidieron por el océano. Quedan unas 10 millas hasta el océano. Estáis a unas 25 millas del aeropuerto, por si necesitáis llegar al aeropuerto rápido. De acuerdo, está bien. Por favor, dime cuándo podemos empezar a descargar combustible. 9 y 23 minutos de la noche. El capitán iniciaba el procedimiento de Switzer para extinguir fuegos de causas desconocidas. Interruptor bus de cabina confirmado. Cortaba la electricidad de forma innecesaria en la cabina. Perdón, ¿deberíamos preocuparnos? No hay electricidad y el aire acondicionado se ha apagado. No, no, el capitán nos ha asegurado que no hay nada de qué preocuparse. Es solo el procedimiento normal para un aterrizaje de emergencia. No hay de qué preocuparse. Aterrizaremos en breve. Puede abrocharse el cinturón, por favor. 9 de la noche y 24 minutos. Hemos perdido el piloto automático. El piloto automático ha desaparecido. Dios mío, Estefan, tenemos un incendio. Declara emergencia. Declarando emergencia. Switzer 111. ¡Recibido! Dios mío. El avión estaba por lo menos a seis minutos del aeropuerto. De fondo oí una alarma del sistema maestro de alerta, pero no tenía ni idea de qué significaba. Vuelo 111. Vamos a empezar a descargar. Tenemos que aterrizar inmediatamente. Switzer 111. Recibido. Hemos perdido los controles de vuelo primario. ¡Hemos perdido el transponador! Hemos perdido el transponador. Switzer 111, adelante. Se perdía toda comunicación con el avión. Switzer 111, adelante. Los controladores de tráfico aéreo solo podían seguir su rastro en el radar. Switzer 111, adelante. Vimos que el avión se había alejado del aeropuerto y que iba hacia el oeste. Y fue entonces cuando me di cuenta de que algo iba terriblemente mal. Por favor, tenemos asientos atrás. Vayan allí. Mis compañeros les ayudarán. Fumbo en primera. Durante seis minutos, Bill Pickrell observó la errática trayectoria del avión. Me sentí muy impotente porque no podía hacer nada para ayudarles. Nueve y media de la noche. De repente giraron hacia el sur en dirección al mar. Y el avión desapareció. Dios mío, creo que lo hemos perdido. Creo que lo hemos perdido. Switzer 111, adelante. Switzer 111, adelante. Dios mío. La última posición de radar del vuelo 111 de Switzer fue a nueve kilómetros de la costa de Canadá. A medida que se extendía la noticia, los pescadores de la zona se adentraban en el mar para intentar rescatar a los supervivientes. En cuanto nos enteramos, nos subimos a nuestros barcos por la noche y fuimos a ayudar en todo lo que pudiéramos. Es lo natural. Wayne Maniul tardó una hora en llegar al lugar. Pude ver todos los barcos que habían ido y se podía oler. Se podía oler el combustible del avión. Y cuando nos acercamos, pudimos ver también los escombros flotando. A 865 kilómetros de distancia en Golden's Bridge, Nueva York, Lynn Romano escuchaba las noticias. El piloto comunicó por radio que había humo en la cabina antes de que el avión desapareciera del radar a una altitud de mil pies. Intentó hacer un aterrizaje de emergencia en Halifax. Vi que había habido un accidente de avión y eso siempre me pone los pelos de punta. Así que me persigné porque quería rezar por esa gente, estuvieran vivos o muertos. Era un vuelo que iba de Nueva York a Ginebra. Tom, cuéntanos qué puedes ver y oír desde donde estás. Cuantas más noticias veía, más me daba cuenta de que era su vuelo. Toda la tarde han estado llegando vehículos de emergencia a la costa en espera de posibles supervivientes. Llamé a todos los números de teléfono de emergencia y les dije, su vuelo era 111 de Swiss Air y su asiento el 9F. Tengo toda la información aquí. Alguien tiene que confirmarme si iba en ese vuelo. ¿Ha sido el vuelo 111 de Swiss Air? Sabía que iba en ese avión. Casi todo lo que veíamos flotando era ropa, trozos de maletas y zapatos. Y solo en un momento dado, pasamos al lado de un trozo de avión que tenía unas seis ventanas. Y creo que esa fue la parte más grande que vimos. Wayne esperaba encontrar supervivientes. Siempre tienes esperanza, pero estando allí y viendo todos los restos, te dabas cuenta de que no quedaba nada y de que no había supervivientes. Las devastadoras noticias se confirmaban por la mañana temprano. Las 229 personas que viajaban a bordo del vuelo 111 de Swiss Air habían fallecido. Básicamente me dijeron que no había supervivientes y la verdad es que no recuerdo mucho más después de eso. Fue como si me sacaran el alma del cuerpo. La Junta de Seguridad del Transporte de Canadá iniciaba una investigación. Larry Vance era el responsable adjunto. Tenía 31 años de experiencia como piloto y 14 como investigador de accidentes aéreos. Su punto de partida era la cinta de control de tráfico aéreo. Teníamos bastante información prácticamente desde el principio. Porque sabíamos que el avión se había incendiado y que los pilotos intentaron sofocar el incendio. Pero lo que nos interesaba era cómo se había iniciado el fuego, cómo se había extendido y cómo había terminado inutilizando el avión. Esa era la clave para nosotros, responder a esas tres preguntas. Ahora, profundizando en esta investigación, podemos revelar lo que causó que un moderno avión comercial se desplomara en el océano Atlántico, provocando la muerte de todas las personas que iban a bordo. Antes de que los investigadores pudieran determinar qué había provocado el fuego en el vuelo 111 de Swissair, debían recuperar los restos. Más de 20 agencias de Canadá, Estados Unidos y Europa ayudaron a esas tareas. Los efectos personales y los restos del avión se desperdigaban a lo largo de 200 kilómetros de línea de costa. Había restos humanos. Y eso es algo muy duro. Pero los teníamos que recoger y seguir con nuestro trabajo. Solo se encontró un cuerpo intacto. Submarinistas y vehículos submarinos, operados por control remoto, rastrearon los restos del avión que estaban a 54 metros de profundidad. Era crítico para nosotros intentar recuperar las cajas negras, porque es donde está la información básica de lo que pasó en la cabina. Así que estábamos deseando encontrarlas. A los nueve días del accidente, por fin se encontraban las dos cajas negras intactas. ¿Tenemos una lista de seguridad del humo de aire acondicionado? El equipo averiguaba que los pilotos primero olieron el humo y después lo vieron. Estefán, ese humo ha desaparecido. Pero al poco de desaparecer, volvió trayendo consigo fuego. Suícer 111, comprobando autorización para descarga de combustible. Bravo. Pero el equipo de investigación tenía poco más. La información de los seis últimos minutos no estaba en ninguno de los dos grabadores. Así que nos desilusionamos un poco. Pensábamos que tendríamos toda la información desde el despegue hasta el impacto, pero no fue así. Las cajas negras no daban mucha información. Pero Vance estaba seguro de que los restos del avión contenían más pistas. Tardaron meses en recuperar todos los restos y efectos personales. Los afligidos familiares fueron invitados a recoger las posesiones de sus seres queridos. Maletas que parecía que habían sido destrozadas por el diablo. Sin embargo, había otras cosas que estaban en perfecto estado y que habían podido recoger del agua así. Lynn vio la libreta con la lista de la compra que su marido había escrito esa misma mañana. El hecho de que su libreta estuviera allí y que yo pudiera leerla y que hubiera revistas intactas, pero ninguno de los pasajeros, a excepción de uno, me hizo preguntar, ¿por qué? ¿Cómo es esto posible? Y me explicaron lo de la Fuerza G y entonces desee no haber preguntado. Finalmente pudieron recuperar el 98% del avión. Pero en más de dos millones de trozos. Pero la difícil tarea de encontrar pistas se complica todavía más cuando el avión cae no en tierra, sino en el mar. Se nos presentó una oportunidad única porque no se suele tener un fuego completamente desarrollado con cuatro focos que se extingan de forma inmediata, al instante. El fuego se preservó ese preciso momento. La prioridad del investigador era determinar dónde se había iniciado el fuego y qué lo había provocado. Don Enns era el investigador técnico jefe de la Junta de Seguridad del Transporte. Dirigió el grupo de incendios de la investigación. Las primeras partes que se identificaron como partes dañadas por el fuego eran o de la cabina, de la cocina o del compartimento de primera. Así que teníamos que estudiar esa parte. Al ver los restos del fuego de la parte frontal del avión, el equipo decidía que la mejor forma de entender qué había pasado era reconstruir los hechos. Como si de un puzzle de 5.000 piezas se tratara, los restos se fijaron laboriosamente a una enorme maqueta. Según íbamos encajando piezas, la imagen se iba haciendo más clara. Recuerdo que miré el techo de la cocina y vi todos los daños que había causado el fuego. Supe que el origen del fuego estaba sobre la cocina. La reconstrucción mostraba que el fuego no se inició en la cocina, sino sobre ella, no a la vista. En el techo que recorre todo el avión. Una zona que alberga el equipo electrónico, cableado, componentes de aire acondicionado y aislamiento. No había detectores de humo en el techo y no se exigía tampoco tenerlos. Los pasajeros no habrían tenido ni idea de lo que estaba ocurriendo hasta que se extendió el fuego por el techo, lo cual solo debió de ocurrir en la galería de primera clase, quizás en la zona de primera clase. En la parte de atrás del avión, en clase business y en turista, nadie tendría ni idea de qué estaba pasando. Una mampara dividía el ático en dos compartimentos con un pequeño túnel para el cableado. Analizando quién pudo oler el fuego y cuándo, por las grabaciones de la caja negra... ¿Hueles algo en la cabina? En la cabina no, nada. Y analizando los daños que provocó el fuego en la reconstrucción, el equipo determinaba que el incendio se había originado en la parte delantera de la mampara, sobre el techo de la cabina, donde los pilotos pudieron percibir el olor casi de inmediato. Si hubiera empezado detrás de esa mampara, habría provocado muchos más daños. Más hacia atrás, hacia el fuselaje, y la gente de detrás del avión habría olido el humo antes que los de la cabina. Ahora que sabían dónde había comenzado el fuego, tenían que averiguar cómo había empezado. Una de las cosas que estudiamos fue, evidentemente, si había indicios de alguna actividad criminal. Exhaustivos análisis de ciertos restos indicaban que sí. Muy al principio de la investigación, vimos perdigones con forma de bola, unas pequeñas bolas. Había por todas partes, en los asientos, en el suelo, etc. Y pensamos, puede que alguien se pusiera a disparar. ¿Qué habrá pasado? Se preguntaban si el fuego había sido parte de un ataque terrorista. Si alguien había subido al avión armado. Hasta que descubrieron qué había en el compartimento de carga. Resultaron ser pequeñas puntas de bolígrafos. Esas bolitas que se ponen al final de los bolígrafos. Había miles de esas cosas. El avión chocó contra el mar con tal fuerza que las piezas de los bolígrafos salieron disparadas del compartimento de carga hacia la cabina de modo. Con la criminalidad descartada, Vance y su equipo tenían que plantearse otras posibles causas del incendio del vuelo 111 de Switzer. Sabíamos dónde había empezado el fuego. Sabíamos que había sido en el techo de la zona de la cabina y luego empezamos a analizar posibles fuentes de ignición por esa zona y lo único que se nos ocurría, lógicamente, era el cableado. El avión albergaba 250 kilómetros de cableado. 3.000 piezas se recuperaron del lugar del accidente. El investigador de accidentes aéreos, Jim Foote, sabía que la tarea de su equipo era enorme. Primero tenían que intentar identificar de dónde venía cada parte de cableado. Los cables B iban básicamente de la cabina a la primera puerta. Esos eran los cables que nos interesaban. Queríamos cualquier cable que empezara por la letra B. Vamos a examinar estos cables milímetro a milímetro. El equipo de Jim buscaba aislamiento dañado o desaparecido para ver si podían encontrar el cable que había iniciado el fuego. Con cualquier cable, si la parte del cable roza con la pieza de metal, puede desgastar el aislamiento. Y si ese cable tiene electricidad, se puede producir un arco eléctrico al tocar esa estructura. Un arco eléctrico es una descarga eléctrica que se produce en un cable con corriente. Como un pequeño relámpago, crea un destello de luz e intenso calor instantáneos. Este arco derrite los hilos de cobre del cable dejando una bola de cobre. El equipo buscaba esas bolas de cobre. Encontraron 20 segmentos de cable que se habían quemado. La mayoría iban por encima del techo de la cabina. Cualquiera de ellos podría ser el origen del fuego. Ocho segmentos de cable activaban el moderno sistema de entretenimiento del avión. Había sido instalado en primera clase y en clase de negocios un año antes del desastre. Pero a pesar de las exhaustivas pruebas, los investigadores no podían determinar qué arco eléctrico había causado el incendio. Estábamos muy desilusionados por todo el esfuerzo que habíamos hecho. A pesar de todo el material que habíamos recuperado, no conseguíamos saber cuál había sido el arco eléctrico principal. El análisis del cableado terminaba. Jim Foote se resignaba a no haber encontrado el arco causante. Pero mientras recogía, echó un último vistazo a uno de los cables quemados del sistema de entretenimiento de vuelo. No los estaba manipulando con tanto cuidado como anteriormente y abrió los extremos que estaban muy enredados. Empecé a desenredar los cables y para mi sorpresa encontré una segunda marca de arco en la misma cara que los otros que habíamos visto. Larry. Mira esto. Yo conocía muy bien estos cables y Jim también. Así que cuando los miré en el microscopio y vi ese pequeño arco, pensé, vaya, es esto, lo hemos encontrado. Jim lo ha encontrado. Para confirmar que era el arco que había iniciado el incendio, lo colocaron en el techo de una cabina de maqueta. Hay muchos cables que pasan por el techo de esa zona y están fijados a una estructura metálica y lo que creemos que pasó es que el cable friccionó con esa estructura. Los aviones sufren constantes vibraciones cuando van a 900 kilómetros por hora. Los investigadores creían que la vibración había causado la fricción. El aislamiento del cable sufrió daños provocando chispas en la estructura metálica. Finalmente llegamos a una conclusión casi los dos a la vez y dijimos tiene que ser esto porque sabíamos por la posición de esos cables que donde habíamos encontrado ese pequeño arco era exactamente donde se había iniciado el fuego. El equipo se temía que el sistema de entretenimiento de vuelo no hubiera sido instalado correctamente. Como precaución, Switzer retiró este sistema de toda su flota. Los investigadores habían encontrado la causa del fuego del vuelo 111 de Switzer. Pero había más preguntas que querían responder. Sabían que los pilotos no pudieron evitar el fuego pero necesitaban saber si pudieron haber evitado el accidente. Como investigadores tenemos que preguntarnos ¿en qué circunstancias estaban estos pilotos para hacer lo que hicieron y para perder el control de la aeronave? Banz y su equipo estudiaron las decisiones que tomaron los minutos antes del impacto. Las grabaciones de la caja negra les decían que la cabina se había llenado de humo y fuego momentos después de que los pilotos desactivaran el exceso de potencia de la cabina de pasajeros. Una de las cosas que desactivaron fueron los ventiladores de redistribución que hay en la parte de atrás y eso cambió todo el flujo de aire del fuego. Estos ventiladores estaban alejando las llamas de la zona de la cabina. Cuando los desactivaron el fuego cambió de dirección. Fue inmediato, cambió de dirección rapidísimo. El fuego se extendió sobre la cabina haciendo arder el techo y deshabilitando sistemas aéreos fundamentales. Necesitaban todos los instrumentos aéreos que hay para controlar el avión, para pilotar el avión, para mantenerlo en el aire, para saber qué es arriba y qué es abajo. Y esos instrumentos empezaron a fallar. Y todos a la vez. El avión siniestrado estaba fuera de control. Pero no se culpaba a los pilotos de desactivar los sistemas en la cabina de pasajeros. Siguieron los procedimientos de Switzer para gestionar fuegos de origen desconocido. Finalmente, hubo una decisión crítica que los pilotos tomaron minutos antes del accidente y que dio lugar a críticas generalizadas. Sigue habiendo dudas sobre si los pilotos tardaron demasiado en intentar un aterrizaje de emergencia. Según las investigaciones, iban rumbo a Halifax, pero volvieron al mar para descargar combustible. La decisión de los pilotos de descargar combustible añadió minutos al vuelo. Fue un procedimiento que podían haber ignorado. El equipo de investigación quería saber si esa desviación había costado la vida de las 229 personas que iban en el avión. Entonces, ¿cuál era la altitud inicial? 23.000 pies. Calcularon que, para un acceso directo a Halifax, los pilotos debían haber iniciado su descenso en el momento que comunicaron la emergencia. Pero, en ese momento, no sabían que el aeropuerto de Halifax era una opción. Y lo que es más, un avión en perfectas condiciones habría necesitado 13 minutos para hacer el descenso. El suyo solo fue controlable durante 10. Cuando decidieron descargar combustible, no podían ya haber llegado a Halifax. Iban a chocar en algún sitio. La decisión de descargar o no combustible no fue determinante en absoluto a la hora de tener el accidente mortal. El capitán Urs Zimmermann y el primer oficial Stefan Lov quedaban libres de responsabilidad del accidente del vuelo 111 de Swiss Air. El equipo de investigación consiguió reconstruir la parte frontal del avión. Pudieron determinar dónde comenzó el fuego y encontraron la chispa que lo inició. Pero sabían que una sola chispa no había derribado el avión. Para evitar futuros incendios el equipo tenía que averiguar qué había ardido. La amenaza para el avión fue lo que alimentó el fuego. Una cantidad de material inflamable capaz de incendiar el avión. Eso era la verdadera amenaza. Todos los materiales de aviones estadounidenses tienen que pasar la prueba de inflamabilidad de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos antes de poder ser utilizados. Pero algo en el techo del vuelo 111 de Swiss Air era claramente y altamente inflamable. No se me ocurre nada en esas zonas que pueda alimentar un fuego. Les llamó la atención el material metalizado que cubría el aislamiento de fibra de vidrio, comúnmente conocido como millar metalizado. recuperamos parte de ese material de aislamiento, el millar metalizado que estaba flotando en el mar. Había trozos pequeños y tenía marcas de fuego, indicaban que habían ardido. El millar metalizado había sido instalado en 699 aviones registrados. Si había alimentado el fuego, todos corrían peligro. Recuperamos bastante que no se había quemado, así que cortamos un poco, lo pusimos en el suelo y le pusimos una cerilla. Dios mío, mirad eso. Es increíble. Y ardió muchísimo. Es muy inflamable y pensamos, Dios, este avión está lleno de eso. Vance estaba seguro de que el millar metalizado había alimentado el fuego en el vuelo 111 de Switzer. Sí. Creo que hemos llegado a ver qué va a ser el problema. De inmediato informó a las autoridades de aviación federales de los Estados Unidos. El millar metalizado se había probado más de 10 años antes y se había aprobado su uso. Una de las cosas que hicimos fue revisar la historia de este millar metalizado para ver si había sido un material peligroso anteriormente. y encontramos varios casos en que el millar metalizado había ardido en aviones. Como resultado de estos incendios previos, el fabricante de aviones McDonnell Douglas sugirió que el millar metalizado debía ser retirado de todos los aviones. Cuatro años antes del accidente de Switzer, las autoridades de aviación estadounidenses habían vuelto a probar el millar metalizado y habían descubierto que era inflamable, pero no lo prohibieron. Lo cierto es que ninguno de los accidentes había causado muertes. Si algunos de estos accidentes hubieran provocado víctimas mortales, si hubiera habido muertos, habrían reaccionado de otra manera. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos tenía víctimas mortales ahora. 229. De nuevo probaron el millar metalizado, pero ahora en supuestos de incendios de aviones mucho más realistas. No pasó la prueba. La Administración Federal dio a las compañías aéreas estadounidenses cuatro años para retirarlo de sus aviones. Sabemos que lo conseguimos porque teníamos sangre en el agua. Había víctimas mortales y a la gente le preocupaba. Por eso escucharon nuestras advertencias y tomaron medidas. La investigación del vuelo 111 de Swissair fue la más larga que jamás ha llevado a cabo la Junta de Seguridad de Aviación canadiense. Tardaron cuatro años y medio en terminarla. Utilizando la información que los investigadores recabaron, podemos ahora revelar de forma precisa qué ocurrió en el vuelo 111 de Swissair y a qué se enfrentaron los pilotos en los minutos antes del impacto. 21 minutos para el desastre. Un cable del techo del avión prendía fuego al milar metalizado. Los pilotos olieron algo extraño, pero creían que se trataba de un problema del aire acondicionado. 18 minutos para el desastre. Tras ver el humo decidían aterrizar en el aeropuerto de Halifax. 16 minutos para el desastre. Los ventiladores de aire acondicionado cambiaban la dirección del fuego hacia la parte trasera del avión. Esto despejaba de humo la cabina. 11 minutos para el desastre. Mientras maniobraban para perder altura, los pilotos decidían descargar combustible sobre el océano. No sabían qué estaba ocurriendo en el techo del avión. 8 minutos para el desastre. El capitán cortaba la electricidad de la cabina. Esto desactivaba los ventiladores de aire acondicionado permitiendo que el incendio se desatara directamente sobre la cabina. 7 minutos para el desastre. Las llamaradas destrozaban el sistema de pilotaje automático obligando a los pilotos a dirigir el avión de forma manual. Solo entonces se daban cuenta de la magnitud del problema. Los investigadores sospechaban que el capitán Zimmerman intentó apagar el fuego y dejó al primer oficial Love pilotando el damnificado avión. 6 minutos para el desastre. El incendio desactivaba los controles de vuelo, las comunicaciones con control de tráfico aéreo y las cajas negras. Mientras tanto, el primer oficial Love intentaba mantener el control, pero el avión estaba fuera de control. La aeronave descendía y se desplomaba en el océano. Las 229 personas que iban a bordo morían. Para evitar otras catástrofes mortales, la Junta de Seguridad del Transporte de Canadá hizo una serie de recomendaciones que tendrían que ser adoptadas de manera global por la industria de la aviación. Indicaban que los procedimientos para incendios de origen desconocido debían replantearse radicalmente. Nuestra recomendación fue que de percibirse humo u olor en un avión había que asumir que era fuego fuera de control hasta que se demostrara lo contrario. Y creo que ahora se ha aceptado mucho mejor que antes del vuelo 111 de Swissair. El mayor éxito de los investigadores fue la prohibición del millar metalizado. Como consecuencia de la investigación del vuelo 111 de Swissair, hay materiales que ya no se utilizan en los aviones. Por tanto, se ha mejorado mucho el trabajo y se han tomado muchas medidas de seguridad. Mientras que el millar metalizado ya no se usa en países occidentales, algunas compañías aéreas de países en desarrollo lo siguen utilizando y siguen suponiendo un peligro. Puede que el siguiente paso para hacer la industria aeronáutica más segura sea tras otro accidente trágico. Tendrá que haber otro accidente que vuelva a llamar la atención de la gente y entonces diremos ya os lo dijimos y no lo solucionasteis. Ahora será mejor que lo solucionéis para que no vuelva a pasar. No se puede hacer que la gente cambie si no siente que tiene una responsabilidad. Si los pilotos tardaron demasiado en intentar un aterrizaje de emergencia. Según las investigaciones iban rumbo a Halifax pero volvieron al mar para descargar combustible. La decisión de los pilotos de descargar combustible añadió minutos al vuelo. Fue un procedimiento que podían haber ignorado. El equipo de investigación quería saber si esa desviación había costado la vida de las 229 personas que iban en el avión. Entonces, ¿cuál era la altitud inicial? 33.000 pies. Calcularon que para un acceso directo a Halifax los pilotos debían haber iniciado su descenso en el momento que comunicaron la emergencia. Pero en ese momento no sabían que el aeropuerto de Halifax era una opción. Y lo que es más, un avión en perfectas condiciones habría necesitado 13 minutos para hacer el descenso. El suyo solo fue controlable durante 10. Cuando decidieron descargar combustible no podían ya haber llegado a Halifax. Iban a chocar en algún sitio. La decisión de descargar o no combustible no fue determinante en absoluto a la hora de tener el accidente mortal. El capitán Urs Zimmerman y el primer oficial Stefan Love quedaban libres de responsabilidad del accidente del vuelo 111 de Swissair. El equipo de investigación consiguió reconstruir la parte frontal del avión. Pudieron determinar dónde comenzó el fuego y encontraron la chispa que lo inició. Pero sabían que una sola chispa no había derribado el avión. para evitar futuros incendios el equipo tenía que averiguar qué había ardido. La amenaza para el avión fue lo que alimentó el fuego. Una cantidad de material inflamable capaz de incendiar el avión. Eso era la verdadera amenaza. todos los materiales de aviones estadounidenses tienen que pasar la prueba de inflamabilidad de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos antes de poder ser utilizados. Pero algo en el techo del vuelo 111 de Swissair era claramente y altamente inflamable. No se me ocurre nada en esas zonas que pueda alimentar un fuego. les llamó la atención el material metalizado que cubría el aislamiento de fibra de vidrio comúnmente conocido como millar metalizado. Recuperamos parte de ese material de aislamiento el millar metalizado que estaba flotando en el mar. Había trozos pequeños y tenía marcas de fuego indicaba pero no sé de dónde viene. ¿Va todo bien? ¿Tú hueles algo en la cabina? Huele un poco raro pero no es en la cabina seguro. Es el aire acondicionado ¿verdad? Sí. ¿Y si pintas el cohete? Voy a pintarlo de rosa y morado. Gracias. Perfecto. 9 y 13 minutos de la noche. ¿Tienes planes familiares? Vamos a salir a navegar al lago Zurich. Estupendo. Esto no tiene buena pinta. Mira. Ninguna buena pinta. El capitán Zimmerman decidía aterrizar para revisar el avión. Suicer 111 Emergencia pan, pan, pan. Tenemos humo en la cabina. Solicitamos regreso inmediato a ubicación conveniente como por ejemplo Boston. Control de tráfico aéreo le comunicó que el aeropuerto de Halifax estaba mucho más cerca que el de Boston a tan solo 122 kilómetros de distancia. ¿Prefiere ir a Halifax? Afirmativo. Vuelo 111 de Suicer. Preferimos Halifax por nuestra posición. El aeropuerto se preparaba para un aterrizaje de emergencia. El humo había desaparecido. Pero los pilotos querían revisar el avión. Se pusieron mascarillas de oxígeno como precaución e iniciaron el descenso. El capitán ha activado la señal de cinturones de seguridad. Tenemos un problema con el aire acondicionado que tiene que ser reparado antes de continuar el vuelo. Nos vamos a desviar al aeropuerto de Halifax, Canadá. Centro de tráfico de control aéreo de Moncton, Nuevo Brunswick. Miré rápidamente el radar para saber dónde estaba el avión y calculé que estaba a unos 20 minutos del aeropuerto. El equipo de investigación consiguió reconstruir la parte frontal del avión. Pudieron determinar dónde comenzó el fuego y encontraron la chispa que lo inició. Pero sabían que una sola chispa no había derribado el avión. Para evitar futuros incendios el equipo tenía que averiguar qué había ardido. La amenaza para el avión fue lo que alimentó el fuego. Una cantidad de material inflamable capaz de incendiar el avión. Eso era la verdadera amenaza. Todos los materiales de aviones estadounidenses tienen que pasar la prueba de inflamabilidad de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos antes de poder ser utilizados. Pero algo en el techo del vuelo 111 de Switzer era claramente y altamente inflamable. No se me ocurre nada en esas zonas que pueda alimentar un fuego. Les llamó la atención el material metalizado que cubría el aislamiento de fibra de vidrio comúnmente conocido como millar metalizado. Recuperamos parte de ese material de aislamiento. El millar metalizado que estaba flotando en el mar. Había trozos pequeños y tenía marcas de fuego. Indicaban que habían ardido. El millar metalizado había sido instalado en 699 aviones registrados. Si había alimentado el fuego todos corrían en peligro. Recuperamos bastante que no se había quemado así que cortamos un poco lo pusimos en el suelo y le pusimos una cerilla. Dios mío mirad eso es increíble y ardió muchísimo es muy inflamable y pensamos Dios este avión está lleno de eso. Vance estaba seguro de que el millar metalizado había alimentado el fuego en el vuelo 111 de Switzer. De inmediato informó a las autoridades de aviación federales de los Estados Unidos. El millar metalizado se había probado más de 10 años antes y se había aprobado su uso. una de las cosas que hicimos fue revisar la historia de este millar metalizado para ver si había sido un material peligroso anteriormente. Y encontramos varios casos en que el millar metalizado había ardido en aviones. Fue controlable durante 10. Cuando decidieron descargar combustible no podían ya haber llegado a Halifax. iban a chocar en algún sitio. La decisión de descargar o no combustible no fue determinante en absoluto a la hora de tener el accidente mortal. El capitán Urs Zimmermann y el primer oficial Stefan Love quedaban libres de responsabilidad del accidente del vuelo 111 de Switzer. El equipo de investigación consiguió reconstruir la parte frontal del avión. Pudieron determinar dónde comenzó el fuego y encontraron la chispa que lo inició. Pero sabían que una sola chispa no había derribado el avión. Para evitar futuros incendios el equipo tenía que averiguar qué había ardido. La amenaza para el avión fue lo que alimentó el fuego. Una cantidad de material inflamable capaz de incendiar el avión. Eso era la verdadera amenaza. Todos los materiales de aviones estadounidenses tienen que pasar la prueba de inflamabilidad de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos antes de poder ser utilizados. Pero algo en el techo del vuelo 111 de Switzer era claramente y altamente inflamable. No se me ocurre nada en esas zonas que pueda alimentar un fuego. Les llamó la atención el material metalizado que cubría el aislamiento de fibra de vidrio comúnmente conocido como millar metalizado. recuperamos parte de ese material de aislamiento el millar metalizado que estaba flotando en el mar. Había trozos pequeños y tenía marcas de fuego indicaban que habían ardido. El millar metalizado había sido instalado en 699 aviones registrados. Si había alimentado el fuego todos corrían peligro. recuperamos bastante que no se había quemado así que cortamos un poco lo pusimos en el suelo y le pusimos una cerilla. Dios mío mirad eso es increíble y ardió muchísimo es muy inflamable y pensamos Dios este avión está lleno de eso. Vance estaba seguro de que el millar metalizado había alimentado el fuego en el vuelo 111 de Switzer. De inmediato informó a las autoridades de aviación federales de los Estados Unidos. El millar metalizado había sido instalado en 699 aviones registrados. Si había alimentado el fuego todos corrían peligro. recuperamos bastante que no se había quemado así que cortamos un poco lo pusimos en el suelo y le pusimos una cerilla. Dios mío mirad eso es increíble y ardió muchísimo es muy inflamable y pensamos Dios este avión está lleno de eso. Vance estaba seguro de que el millar metalizado había alimentado el fuego en el vuelo 111 de Switzer. De inmediato informó a las autoridades de aviación federales de los Estados Unidos. El millar metalizado se había probado más de 10 años antes y se había aprobado su uso. Una de las cosas que hicimos fue revisar la historia de este millar metalizado para ver si había sido un material peligroso anteriormente. Y encontramos varios casos en que el millar metalizado había ardido en aviones. Como resultado de estos incendios previos el fabricante de aviones McDonnell Douglas sugirió que el millar metalizado debía ser retirado de todos los aviones. Cuatro años antes del accidente de Switzer las autoridades de aviación estadounidenses habían vuelto a probar el millar metalizado y habían descubierto que era inflamable pero no lo prohibieron. Lo cierto es que ninguno de los accidentes había causado muertes. Si algunos de estos accidentes hubieran provocado víctimas mortales si hubiera habido muertos habrían reaccionado de otra manera. La administración federal de aviación de los Estados Unidos tenía víctimas mortales ahora 229. De nuevo probaron el millar metalizado pero ahora en supuestos de incendios de aviones mucho más realistas. No pasó la prueba. La administración federal dio a las compañías aéreas estadounidenses cuatro años para retirarlo de sus aviones. Sabemos que lo conseguimos porque teníamos sangre en el agua. Había víctimas mortales y a la gente le preocupaba. Por eso escucharon nuestras advertencias y tomaron medidas. la investigación del vuelo 111 de Switzer fue la más larga que jamás ha llevado a cabo la Junta de Seguridad de Aviación canadiense. Tardaron cuatro años y medio en terminarla. Utilizando la información que lo... ...del radar para saber dónde estaba el avión y calculé que estaba a unos 20 minutos del aeropuerto. El trabajo de Bill Pickrell consistía en guiar el avión de forma segura hasta Halifax. Tenía que ser una operación bastante sencilla porque estaban más o menos en línea recta para el aterrizaje en ese momento. Swisher 111 buenas tardes. ¿Vector de la pista 06 de Halifax? Sí, el vector 6 está bien. Repito, el vector 6 está bien. De acuerdo, se aproximan a la pista 06. 30 millas para el límite. Necesitamos más de 30 millas. 111 recibido. Girén a la izquierda hacia 0130. El avión estaba a demasiada altura para aterrizar en Halifax en la primera pista sugerida. Por lógica, a esa distancia del aeropuerto, el avión debía estar a 10.000 pies. Pero el avión estaba aproximadamente a 20.000 pies o un poco más. El avión serpenteaba en su descenso. Swisher 111, ¿me puede decir el número de personas que hay a bordo y la cantidad de combustible que queda? Recibido. Tenemos que descargar algo de combustible. ¿Podemos hacerlo en esta zona durante el descenso? Reaccioné girándome a mi compañero y diciéndole oh no, tienen que descargar combustible. Y luego inmediatamente comprobé dónde sería seguro hacerlo, pero sin desviarnos de nuestra ruta al aeropuerto. Pickerel sugirió que descargaran sobre el aeropuerto o que avanzaran un poco más y lo dejaran caer sobre el océano. Los pilotos se decidieron por el océano. Quedan unas 10 millas hasta el océano. Estáis a unas 25 millas del aeropuerto por si necesitáis llegar al aeropuerto rápido. De acuerdo, está bien. Por favor, dime cuándo podemos empezar a descargar combustible. 9 y 23 minutos de la noche. El capitán iniciaba el procedimiento de Switzer para extinguir fuegos de causas desconocidas. Interruptor bus de cabina confirmado. Cortaba la electricidad de forma innecesaria en la cabina. Perdone, deberíamos preocuparnos. No hay electricidad y el aire acondicionado se ha apagado. No, no, el capitán nos ha asegurado que no hay nada de qué preocuparse. Es solo el procedimiento normal para un aterrizaje de emergencia. No hay de qué preocuparse, aterrizaremos. 1-1-1-1-1 de Switzer. El equipo de investigación consiguió reconstruir la parte frontal del avión. Pudieron determinar dónde comenzó el fuego y encontraron la chispa que lo inició. Pero sabían que una sola chispa no había derribado el avión. Para evitar futuros incendios, el equipo tenía que averiguar qué había ardido. La amenaza para el avión fue lo que alimentó el fuego. Una cantidad de material inflamable capaz de incendiar el avión. Eso era la verdadera amenaza. Todos los materiales de aviones estadounidenses tienen que pasar la prueba de inflamabilidad de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos antes de poder ser utilizados. Pero algo en el techo del vuelo 1-1-1 de Switzer era claramente y altamente inflamable. No se me ocurre nada en esas zonas que pueda alimentar un fuego. les llamó la atención el material metalizado que cubría el aislamiento de fibra de vidrio comúnmente conocido como millar metalizado. Recuperamos parte de ese material de aislamiento el millar metalizado que estaba flotando en el mar. Había trozos pequeños y tenía marcas de fuego indicaban que habían ardido. el millar metalizado había sido instalado en 699 aviones registrados. Si había alimentado el fuego todos corrían peligro. Recuperamos bastante que no se había quemado así que cortamos un poco lo pusimos en el suelo y le pusimos una cerilla. Dios mío mirad eso es increíble y ardió muchísimo es muy inflamable y pensamos Dios este avión está lleno de eso. Vance estaba seguro de que el millar metalizado había alimentado el fuego en el vuelo 111 de Switzer. De inmediato informó a las autoridades de aviación federales de los Estados Unidos el millar metalizado se había probado más de 10 años antes y se había aprobado su uso. Una de las cosas que hicimos fue revisar la historia de este millar metalizado para ver si había sido un material peligroso anteriormente. y encontramos varios casos en que el millar el fuego se preservó ese preciso momento. La prioridad del investigador era determinar dónde se había iniciado el fuego y qué lo había provocado. Don Enns era el investigador técnico jefe de la Junta de Seguridad del Transporte. Dirigió el grupo de incendios de la investigación. Las primeras partes que se identificaron como partes dañadas por el fuego eran o de la cabina de la cocina o del compartimento de primera. Así que teníamos que estudiar esa parte. Al ver los restos del fuego de la parte frontal del avión el equipo decidía que la mejor forma de entender qué había pasado era reconstruir los hechos. Como si de un puzle de 5.000 piezas se tratara los restos se fijaron laboriosamente a una enorme maqueta. Según íbamos encajando piezas la imagen se iba haciendo más clara. Recuerdo que miré el techo de la cocina y vi todos los daños que había causado el fuego y supe que el origen del fuego estaba sobre la cocina. La reconstrucción mostraba que el fuego no se inició en la cocina sino sobre ella no a la vista. En el techo que recorre todo el avión. Una zona que alberga el equipo electrónico cableado componentes de aire acondicionado y aislamiento. No había detectores de humo en el techo y no se exigía tampoco tenerlos. Los pasajeros no habrían tenido ni idea de lo que estaba ocurriendo hasta que se extendió el fuego por el techo lo cual solo debió de ocurrir en la galería de primera clase quizás en la zona de primera clase. En la parte de atrás del avión en clase business y en turista nadie tendría ni idea de qué estaba pasando. Una mampara dividía el ático en dos compartimentos con un pequeño túnel para el cableado. analizando quién pudo oler el fuego y cuándo por las grabaciones de la caja negra ¿Hueles algo en la cabina? En la cabina no, nada. Y analizando los daños que provocó el fuego en la reconstrucción el equipo el equipo determinaba que el incendio se había originado en la parte delantera de la mampara sobre el techo de la cabina donde los pilotos pudieron percibir el olor casi de inmediato. Si hubiera empezado detrás de esa mampara habría provocado muchos más daños más hacia atrás hacia el fuselaje y la gente de detrás del avión habría olido el humo antes que los de la cabina. Estos incendios previos el fabricante de aviones McDonnell Douglas sugirió que el millar metalizado debía ser retirado de todos los aviones. Cuatro años antes del accidente de Swissair las autoridades de aviación estadounidenses habían vuelto a probar el millar metalizado y habían descubierto que era inflamable pero no lo prohibieron. Lo cierto es que ninguno de los accidentes había causado muertes. Si algunos de estos accidentes hubieran provocado víctimas mortales si hubiera habido muertos habrían reaccionado de otra manera. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos tenía víctimas mortales ahora. 229. De nuevo probaron el millar metalizado pero ahora en supuestos de incendios de aviones mucho más realistas. No pasó la prueba. La Administración Federal dio a las compañías aéreas estadounidenses cuatro años para retirarlo de sus aviones. Sabemos que lo conseguimos porque teníamos sangre en el agua. Había víctimas mortales y a la gente le preocupaba. Por eso escucharon nuestras advertencias y tomaron medidas. La investigación del vuelo 111 de Swissair fue la más larga que jamás ha llevado a cabo la Junta de Seguridad de Aviación canadiense. Tardaron cuatro años y medio en terminarla. Utilizando la información que los investigadores recabaron podemos ahora revelar de forma precisa qué ocurrió en el vuelo 111 de Swissair y a qué se enfrentaron los pilotos en los minutos antes del impacto. 21 minutos para el desastre. Un cable del techo del avión prendía fuego al milar metalizado. Los pilotos olieron algo extraño pero creían que se trataba de un problema del aire acondicionado. 18 minutos para el desastre. Tras ver el humo decidían aterrizar en el aeropuerto de Halifax. 16 minutos para el desastre. Los ventiladores de aire acondicionado cambiaban la dirección del fuego hacia la parte trasera del avión. Esto despejaba de humo la cabina. 11 minutos para el desastre. Mientras maniobraban para perder altura los pilotos decidían descargar combustible sobre el océano. No sabían qué estaba ocurriendo en el techo del avión. 8 minutos para el desastre. El capitán cortaba la electricidad de la cabina. Esto desactivaba los ventiladores de... La Junta de Seguridad del Transporte de Canadá iniciaba una investigación. Larry Vance era el responsable de adjunto. Tenía 31 años de experiencia como piloto y 14 como investigador de accidentes aéreos. Su punto de partida era la cinta de control de tráfico aéreo. Teníamos bastante información prácticamente desde el principio porque sabíamos que el avión se había incendiado y que los pilotos intentaron sofocar el incendio. Pero lo que nos interesaba era cómo se había iniciado el fuego, cómo se había extendido y cómo había terminado inutilizando el avión. Esa era la clave para nosotros, responder a esas tres preguntas. Ahora, profundizando en esta investigación, podemos revelar lo que causó que un moderno avión comercial se desplomara en el Océano Atlántico provocando la muerte de todas las personas que iban a bordo. Antes de que los investigadores pudieran determinar qué había provocado el fuego en el vuelo 111 de Swissair, debían recuperar los restos. Más de 20 agencias de Canadá, Estados Unidos y Europa ayudaron a esas tareas. Los efectos personales y los restos del avión se desperdigaban a lo largo de 200 kilómetros de línea de costa. Había restos humanos y eso es algo muy duro, pero los teníamos que recoger y seguir con nuestro trabajo. Solo se encontró un cuerpo intacto. Submarinistas y vehículos submarinos operados por control remoto rastrearon los restos del avión que estaban a 54 metros de profundidad. Era crítico para nosotros intentar recuperar las cajas negras porque es donde está la información básica de lo que pasó en la cabina. Así que estábamos deseando encontrarlas. A los nueve días del accidente por fin se encontraban las dos cajas negras intactas. ¿Tenemos una lista de seguridad del humo de aire acondicionado? El equipo averiguaba que los pilotos primero olieron el humo y después lo vieron. Estefán, ese humo ha desaparecido. Pero al poco de desaparecer volvió trayendo consigo fuego. Suícer 111 comprobando autorización para descarga de combustible. Pero el equipo de investigación tenía poco más.